La pregunta que vamos a trabajar hoy es, ¿por qué es relevante e importante trabajar por una mayor inclusión, especialmente en la educación superior digital? Cuando hablamos de educación superior digital, yo tomé una cita de UNESCO, donde plantea el tema de estas transformaciones profundas que se han dado en los últimos años en la educación superior por el incremento de los medios digitales, tanto en la enseñanza como en la investigación. Y esto ha determinado que se hayan aumentado una gran cantidad de aprendizajes en línea, de aprendizaje mixto, y se ha facilitado la conectividad con el mundo entero. Con la pandemia COVID-19, esta transformación se aceleró terriblemente, tuvimos que reinventar nuestros modos de ser y estar en la universidad, y puso de manifiesto la urgente necesidad de dotar a todos los estudiantes y las facultades de competencias digitales, y de reforzar la infraestructura informática, a medida que los gobiernos planifican el futuro, teniendo en cuenta los sistemas mixtos. Esto dice la UNESCO. La educación superior digital es una situación que hoy se plantea como un problema que exige prontas respuestas. Respuestas para el estudiantado en general y para los estudiantes con discapacidad en particular. Voy a focalizar mi presentación en el estudiante con discapacidad en el nivel superior. En Argentina, este es un derecho garantizado por ley. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2008 fue ratificada por ley y fue declarada constitucional en Argentina en el año 2014. Y en esta convención queda claro que la inclusión en todos los niveles educativos debe ser garantizado por los estados partes. Por otro lado, la Ley Superior de Educación, que rige hoy en Argentina, plantea que se deben dar los accesos para que la persona con discapacidad pueda cursar en igualdad de oportunidades que cualquier otro estudiante. Entonces, la inclusión del estudiante con discapacidad en el nivel superior es un derecho garantizado por ley. Y las universidades argentinas están obligadas a brindar estos accesos para la participación plena del estudiante con discapacidad en igualdad de oportunidades que los demás. Ahora, cuando hablamos de inclusión, tenemos que tener claro que la inclusión no es un método didáctico, no es un programa de investigación, sino un modo de convivencia. Hacer que el mundo sea un lugar para todos y todas es una postura actitudinal, no es solamente investigar y hablar de la didáctica, sino de pensarnos a todos como diversos. Entonces, vuelvo a tomar la pregunta inicial, ¿por qué es relevante e importante trabajar por una mayor inclusión, especialmente en la educación superior digital? Porque es una cuestión de derecho. Reconocer y dar respuesta a la diversidad del estudiantado es una cuestión de derecho. Y cuando hablamos de diversidad, tomando también a López Melero, él plantea que hay que comprender que el discurso de la diversidad es el discurso de la legitimidad de la otra y del otro, y que hasta que esto no se comprende, no se compromete uno con lo que hace. Esto de la legitimidad, uno ve que hay muchos estudiantes universitarios que, por ejemplo, por tener una discapacidad, les cuesta ser legitimados como estudiantes, reconocidos como un estudiante más al que se le debe garantizar su derecho de acceder. Es así que la idea es poder contarles ahora cuáles son los problemas que, frente a la inclusión del estudiante con discapacidad, observamos en Latinoamérica y en Argentina particularmente, en esto de la educación superior digital. Problemas que se agudizaron por el COVID-19. El primer problema es identificar que no todo lo digital es accesible. Suele confundirse digitalización con accesibilidad, lo que genera numerosas dificultades. Por ejemplo, en cuanto a los sitios web. En muchas ocasiones, los estudiantes deben consultar, para completar su formación, sitios web cuyos formatos no son accesibles. En estos casos, por ejemplo, el estudiante con ceguera o baja visión, se encuentra en una situación de absoluta desventaja. El estudiante tiene que acceder a un sitio web para profundizar un tema, y ese sitio está en un formato muy bueno para los videntes, para los que vemos, pero inaccesible para el estudiante con ceguera. Otra cosa que ocurre en relación a los sitios web, es que muchas veces, los sitios web oficiables de las universidades de Latinoamérica y del mundo, no son accesibles para las personas con ceguera o baja visión o sordera. Un sitio web, para ser accesible para la persona con sordera, debe tener descripción de imágenes, para que la persona pueda interpretar, y eso no siempre ocurre. En ese sentido, existen muchos sitios web que cuentan con muchas imágenes, las que no tienen descripción, lo que hace imposible su interpretación por parte de estudiantes con ceguera. El estudiante con ceguera, si no se le describe la imagen, no puede interpretarla. Otros sitios web tienen numerosos videos sin subtitulación, lo que hace imposible la interpretación por personas, estudiantes con sordera, que no pueden acceder a la información de este video porque no la escuchan. Esto ocurre, estoy haciendo un resumen de algunos problemas en relación a los sitios web. En cuanto al material de estudio, en Córdoba, en Argentina, en nuestra Universidad Católica, tenemos que trabajar muchísimo junto al profesorado, porque muchas veces se malinterpreta que un archivo, por ejemplo, formato PDF, es accesible por estar ya digitalizado, y no es así. Hay muchos archivos PDF en formato imagen, por ejemplo, o en otros formatos, estos que son sumamente encriptados, para que no puedan copiarse, que no pueden ser leídos por los procesadores de textos, que utilizan las personas con ceguera, con baja visión, y también aquellas que tienen dislexia, que utilizan estos procesadores de texto para poder recodificar de mejor manera lo que tienen que estudiar. Este es un problema. Otro de los problemas que ocurre mucho aquí, en Córdoba, Argentina, es que mucho del material necesario para el estudio no se encuentra digitalizado, sino solo en copias papel. Y muchas veces esas copias papel están tan arruinadas, tan copias de copias de copias, que no están en condiciones de digitalizar. Esto limita absolutamente la posibilidad del estudiante de acceder al material para estudiar en igualdad de oportunidades que sus compañeros. Otra cosa que suele ocurrir es que se suele dar el PowerPoint, esto que estoy usando ahora, como un recurso didáctico para el estudio. Y el PowerPoint no es en general un formato accesible para las personas con ceguera. Entonces, se le dice a la persona, estudia de este material, y esa persona no puede acceder al material que se le está dando. Otro problema que nos enfrentamos tiene que ver cuando se dictan clases virtuales, ya sea sincrónicas o asincrónicas. Observamos que muchas clases virtuales no tienen traducción en lengua de señas, ni posibilidad de lectura labial, ni subtitulado, lo que las transforma en inaccesibles para las personas con sordera. Por otro lado, se ve que durante las clases virtuales, se usan videos, film, cortos, en otros idiomas, que la persona con ceguera no entiende, por lo cual no puede acceder. O, sin subtitulado, lo que lo hace inaccesible para las personas con sordera. Yo he tratado de resumir algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, porque cuando hablamos de la inclusión en la educación superior digital, podemos hablar teóricamente de muchas cosas que ocurren, pero esto es lo que en la práctica ocurre, que esta inclusión no es posible porque lo digital no siempre es accesible. Otro grave problema que nos encontramos en Latinoamérica es la situación socioeconómica de numerosos estudiantes universitarios latinoamericanos, que no les permite tener los recursos tecnológicos para poder acceder a los conocimientos en igualdad de oportunidades que los otros estudiantes. Esto de la situación económica, escuchaba que otros disertantes anteriores estuvieron conversando. Entonces, como sé que en este desafío se está tratando de encontrar la respuesta a qué modelos y prácticas de educación superior basados en la ética pueden tender puentes a través de brechas con el fin de empoderar a grupos marginados, brindar acceso a las infraestructuras y recursos educativos o aprovechar la tecnología de manera significativa para un aprendizaje inclusivo, equitativo y diverso que moldeará el mundo de mañana. Pensemos que estos grupos marginados suelen ser las personas con discapacidad porque el material digital que se usa no siempre es accesible. Y como esto es una cuestión de derecho, termino mi exposición con esta frase de Don Quijote de la Mancha, que en diálogo con Sancho Panza le dice, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Esto de lo que estamos hablando hoy, de la educación superior digital, accesible, inclusiva, es una cuestión de justicia, de derecho. Muchas gracias.